La Vida del Toral La Vida del Toral ¿Sabes qué? Hoy acabamos de cerrar esta herida 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 en su vecindad. Si también estás planeando poner tu casa para vender, dame una llamada y te ayudamos. Tenemos un precio de prensa completa para esta casa. Y puedes estar seguido. Hola a todos. Solo para comentarles que ya cerramos la venta de esta casa. Si estás pensando vender aquí en la zona del Toral, llámanos. Que tengas un lindo día.